Buenas tardes a todos. Lo primero agradecer a INCIBE la invitación, que siempre cuentan conmigo para estos eventos. Y actualizar un poquito la presentación, que sí que es verdad que he sido inspectora en el grupo antipiratería de la Unidad de Investigación Tecnológica, que ahora se llama la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Y después pasé al grupo de ciberataques y, con posterioridad, donde me encuentro ahora, es en el grupo de ciberataques también, pero de la Comisaría General de Información. Pero bueno, más allá de eso, muchas gracias a los que estáis aquí y estáis aguantando hasta altas horas de la tarde, después de un día intenso. Y muchas gracias y un saludo a todos los que nos veis en streaming, que seguro que estáis ahí tirados en el sofá de casa tan a gustito. Bueno, quería enseñaros, para que esto no os fuese muy aburrido, quería hacer un juego. Entonces, os voy a pedir que participéis, que saquéis el teléfono móvil y que entréis en caju.it, ¿vale? Y introduzcáis ese pin. Aquí todos más o menos tenemos un perfil técnico, pero bueno, yo voy a probar cuánto sabéis de ciberincidentes, ciberdelitos y de Policía Nacional. ¿Cómo trabaja la Policía Nacional esos incidentes o esos ciberdelitos? De momento no hay nadie. Os doy tiempo, os doy tiempo, sin problema. Ahí van subiendo los jugadores. A ver qué tal os va. Como todo juego tiene ganador, luego ya veremos a ver quién paga las cañas, ¿no? Como se suele decir. Podéis jugar desde casa. ¿Qué tal os va a hacer? ¿Más o menos lo tenéis, por lo menos los que estamos aquí? ¿Comenzamos? Venga, pues vamos a empezar. ¿De qué se encarga la Policía Nacional? ¿De la contención de un ciberincidente? ¿De la investigación de un ciberincidente? ¿De la investigación de un ciberdelito? ¿O de garantizar la ciberseguridad? Como veis, uno, cero. ¿Se acabó la pregunta? Luego vemos y comentamos las respuestas. La investigación de un ciberdelito sería la buena. Pregunta número dos. ¿Cuando un ransomware infecta mis sistemas? ¿Restauro inmediatamente la información de mis copias de respaldo? ¿Recabo muestras de lo sucedido y después restauro la información? ¿Pago y me lo desbloquean? ¿O formateo todo y asumo las pérdidas? Tres, dos, uno. Bien. Recabo muestras de lo sucedido y después restauro la información. El negre me va ganando. Pregunta número tres. ¿Es obligatorio denunciar un ciberataque? ¿Solo si constituye un delito público? ¿Es opcional? ¿Es obligatorio? ¿O no es obligatorio denunciar, pero sí comunicarlo? Esta es difícil, ¿eh? Tres, dos, uno. Tiempo. ¡Ihhh! Esta es complicada, pero es importante que cuando salgamos de aquí hoy lo tengamos claro. Cuando aporto la información sobre el incidente a la policía, con pasarles los indicadores de compromiso, ¿vale? ¿Aporto toda la información que encuentre en mis sistemas? ¿Les cuento lo que ha pasado y con eso es suficiente? ¿O aporto los datos relacionados con el delito junto con el informe técnico? Bien, esto lo tenemos más claro. ¿Es delito que alguien acceda a la red de mi casa sin autorización? Por supuesto. ¿Solo si consigue acceder a algún dispositivo? ¿No si no lo hace con mala intención? ¿O solo si vulnera las medidas de seguridad? Dos, uno, tiempo. ¿Es trampa? Vamos a ver la respuesta, porque no es lo mismo un incidente que un delito. ¿Un ataque de denegación de servicio es delito? A, si me doy cuenta. B, si mis sistemas se ven afectados de manera grave. C, si es distribuido. O D, siempre. ¿Qué pensáis? Cuatro, tres, dos, uno. ¡Y! No es tan fácil, ¿no? Esto como parecemos. Parece que tenemos algunos conceptos que no son correctos. Si descubro una vulnerabilidad que me permite acceder a un sistema, ¿lo reporto a la policía? ¿No lo reporto porque es delito? ¿Le digo a un amigo que lo reporte él? ¿O se lo cuenta a un amigo policía? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Bueno, esto era más fácil. Pero vamos a ver cómo, por qué. Tenemos el tercero, ASR. El segundo sería Julio Xus. Y el ganador de la tarde de hoy, CISD. ¿Bien, no? Bueno, pues vamos a desmontar todos esos mitos o falsas creencias que tenemos sobre ciberincidentes y ciberdelitos. Para ello... Vale, vamos a ir viendo ciertos conceptos. Voy a ser rápida, breve, concisa. Cualquier pregunta me la hacéis luego, pero tampoco quiero que os quedéis aquí a cenar. Así que, simplemente, el ciberespacio. Aquí todos tenemos claro lo que es el ciberespacio. Solamente quería decir que la OTAN ya lo considera un nuevo espacio, una última dimensión, una quinta dimensión, donde librar una batalla. Aire, tierra, mar, el espacio y ahora también el ciberespacio. Nos imaginamos algo como esto, pero creo que aquí todo el mundo sabemos que en realidad es esto. Y en estos sistemas es donde nosotros implantamos la ciberseguridad. Nosotros, las personas, me refiero. Entonces, tenemos conceptos del ciberespacio y la ciberseguridad, que es todas esas medidas de seguridad que implantamos en nuestros sistemas de información o redes de comunicaciones. Hasta ahí bien, ¿no? Pero pueden darse ciberincidentes. Incidentes de cualquier tipo que afecten a la integridad, confidencialidad o disponibilidad de mis sistemas o de mis redes de comunicaciones, de mi infraestructura técnica. ¿Vale? ¿Y en qué momento entra a jugar la Policía Nacional o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? Esto es lo que quiero que entendáis, lo que es diferente al resto. En el momento que hay un ciberdelito. Es decir, nosotros no gestionamos ciberincidentes ni investigamos ciberincidentes, a no ser que esos ciberincidentes constituyan delito. ¿Vale? Lo vamos a ir viendo en qué casos constituye delito y cuáles no. Y entonces, en ese punto, estaríamos haciendo frente a la ciberdelincuencia. ¿Cómo se clasifica la ciberdelincuencia? Para que lo entendamos de forma muy, muy sencilla, puede haber dos tipos de delitos. Los delitos que llamamos ciberfacilitadores. Es decir, todos aquellos delitos que han existido toda la vida, pero que ahora, gracias a Internet, tienen una mayor difusión, pueden provocar un mayor perjuicio y llegar a muchísima más gente. Y por otro lado, estarían los delitos ciberdependientes, que son aquellos que, si quitamos Internet, si quitamos toda esa infraestructura tecnológica, no existen. ¿Vale? Son nuevos delitos que surgen con la aparición de Internet o de otras redes de comunicaciones. No tiene por qué ser Internet. Por ejemplo, delitos ciberfacilitadores. Los que, gracias a la existencia de Internet, se cometen de una forma más sencilla, tienen mayor alcance, etcétera, etcétera. Serían, por ejemplo, las estafas y fraudes. Toda la vida han existido las estafas y los fraudes. El timo de la estampita, las cartas nigerianas, delitos tradicionales, ¿no? Me engañan y hacen que yo haga una transferencia en mi perjuicio y a favor de otra persona. Los delitos contra las personas, por ejemplo, injurias, calumnias, todo el tipo de acoso. Eso ha existido toda la vida en persona. Lo que pasa que ahora, a través de Internet o de redes sociales, pues se ve facilitado, tiene una mayor difusión y una mayor gravedad. Explotación sexual infantil, igual, ¿vale? Contra la propiedad intelectual, los típicos CDs que se distribuían ahora por Internet, todo es mucho más fácil. Y luego tenemos los delitos ciberdependientes, de máquina a máquina. Si quitamos las máquinas, dejan de existir. No existían antes de Internet o de las redes de comunicaciones, pero ahora existen gracias a ellas. ¿Y qué son los ciberataques? ¿En qué consisten los ciberataques? Bueno, pues son ataques contra la confidencialidad de mi información, de mis sistemas de información o de mis redes de comunicaciones. Contra la integridad, igual, de mi documentación, información, sistemas o redes. Y contra la disponibilidad, la disponibilidad de mi información o de mi infraestructura. ¿Cuál es el ranking de los ciberataques? Por Europol. Lo primero, el ransomware. Aquí no creo que haga falta que explique lo que es un ransomware. Lo que pasa que sí que se está dando, bueno, cada vez hay menos cantidad, pero sí más dirigidos. ¿Vale? Tienen una mayor repercusión. Con motivación económica, pero se están empezando a ver motivos de sabotaje. ¿Qué es esto? Que el ransomware que me infecta mi sistema ya no me está pidiendo simplemente dinero a cambio por desinfectarlo, sino que directamente se utiliza para eliminar toda la información que yo tenga en mis sistemas. Eso está empezando a afectar a las empresas. Las vías de infección más comunes, bueno, emails y vulnerabilidades, como siempre. El segundo en el ranking serían los datos comprometidos. ¿Qué información quieren de nosotros los delincuentes? Información financiera, datos de carácter personal y credenciales. ¿Para qué? Para cometer otros delitos o para sacarle una rentabilidad económica, porque todo se compra y se vende en Internet. Todo dato es monetizable. ¿Cuáles son los vectores de ataque más comunes? Phishing, las brechas de seguridad, malware. Y luego, cuidadito, cuidadito con los insiders. ¿Qué es eso? El típico empleado de la empresa que se va a ir, que se lleva mal con el jefe. Esas cosas pasan. El tercero en el ranking serían los ataques de denegación de servicio. Los normales distribuidos, da igual. Conllevan muchas veces extorsión. Es decir, yo ataco a una empresa. Por ejemplo, imaginaros el día de las elecciones si atacan a Indra, que era el encargado del recuento. Pues le podrían haber dicho, o me pagas cierta cantidad, un millón de euros, o no te restablezco el servicio. Si me lo pagas, pues en cinco minutos está todo funcionando con normalidad y no se va a dañar tu reputación y no va a pasar nada de nada, por ejemplo. Entonces, hay mucha extorsión detrás de un ciberataque. Y luego también por motivos ideológicos, por motivos activistas. Ahora que viene la cumbre del clima, pues se podrían producir ataques con motivos activistas, con tractores del sistema. Y luego tenemos defacement. Bueno, es el típico ataque a una página web que no tiene mayor importancia, simplemente es muy visual y tiene repercusión. Pero digamos que los sistemas de información, bueno, pues no son afectados y no tiene mucha gravedad. Y luego otros que no son ciberataques, que no son delitos ciberdependientes, como hemos dicho antes, pero que sí que los pongo por su importancia, por la afectación a empresas y a ciudadanos, que son los fraudes y las extorsiones. Las extorsiones van más dirigidas a empresas, pero están teniendo mucha, mucha, mucha incidencia. ¿Y qué hago ante un ciberataque? Bueno, esto la mayoría os dedicáis a ciberseguridad, ¿no? Y entonces no creo que os tenga que dar yo lecciones, pero el equipo técnico se encargará de detectar y contener el ataque, de mitigar el impacto que pueda tener el incidente, de asegurar la continuidad de negocio sin eliminar pruebas, y ahí sí que meto yo la puntita policial, ¿vale? Ahora lo vemos, y de proteger los sistemas. Es decir, toda la vida en la calle, cuando ha habido una emergencia, ha acudido la policía corriendo a atender esa emergencia. En ciberseguridad, no. En ciberincidentes, no. Es el equipo técnico, los CERT, los que van a solventar esa incidencia. Nosotros vamos a hacer la investigación policial que va después, después de que ese incidente ya se ha contenido, se ha mitigado, ¿vale? Y está todo controlado. Pero de nuestro trabajo, o sea, nuestro trabajo depende de cómo se recabe esa información del forense que hagáis a posteriori. El equipo técnico tiene que hacer un análisis forense de lo ocurrido y tiene que recabar indicios o pruebas del delito, salvaguardar la cadena de custodia, que ahora os voy a explicar lo que es, y elaborar un informe técnico. Con todo eso, vais a recopilar esa información, pasársela a la policía y ellos podrán, nosotros, podremos iniciar una investigación para llegar a detener a los culpables. ¿Y qué quiere decir salvaguardar la cadena de custodia? Porque nosotros estamos un poco entre medias del mundo judicial, ¿vale? Nuestro objetivo es poner toda esa información y esas personas que sean responsables del delito ante la autoridad judicial y estamos en medio de ellos y de los equipos técnicos que gestionan las incidencias. Bien, pues para que algo sea válido y que en el juicio, en el proceso penal, no pueda decirse que la prueba ha sido manipulada, que de dónde ha salido eso, que no se tiene conocimiento del verdadero flujo que ha seguido una evidencia electrónica, necesitaríamos que cada vez que recabáis indicios o pruebas del delito en vuestros sistemas, quede constancia de quién ha realizado esa descarga o esa extracción de esos datos. Por ejemplo, imaginaros que quiero acceder a los logs de un servidor web, ¿vale? Que le han hecho un defacement, por ejemplo. Entonces, ¿quién me va a realizar la descarga de los logs? ¿De qué servidor en concreto? A nosotros luego nos ayuda a saber cómo tenéis montada la infraestructura y en qué fecha, hora, en qué momento. Vamos, que eso quede constancia por escrito. Eso se pasa a la policía, por supuesto queda reflejo por escrito, y de ahí en adelante nosotros trabajamos con esas evidencias o con esa información de la que podemos extraer pruebas del delito. Todo eso lo vamos a trabajar, pero ya viene de un sitio que sabemos cuál es, ¿vale? Que el juez sabe de dónde vienen esas pruebas. Eso es importante. Entonces, si nos llega un ransomware, nada de borrar toda la información, hacer simplemente restaurar las copias de respaldo y ya está. No, vamos a coger todas las evidencias que podamos de manera correcta, que quede escrito, qué evidencias se recogen, en qué momento y por quién, y eso lo aportaremos a la policía, ¿vale? Después ya, por supuesto, restaurar el sistema y que nos afecte lo mínimo posible. Tengo el deber de notificar un incidente. Ahora estoy hablando de incidentes, ¿vale? Ciberincidentes. Vamos a ver, por ejemplo, la diferencia entre un ciberincidente y un ciberdelito. Por ejemplo, me llega un ataque de denegación de servicio a mis sistemas, ¿vale? Pero lo detecto, lo contengo y imaginaros que es una página web. Pues mi página web sigue funcionando, sin problema, ¿vale? Ahí, ¿ha habido un ciberincidente? Sí. Seguramente lo habéis gestionado bien, de manera correcta, bien. ¿Ha habido un ciberdelito? No, en ese caso no, ¿vale? Vamos a ver luego exactamente qué diferencias hay entre ciberincidente y ciberdelito, pero esto es un ejemplo. Entonces, si me llega un ciberincidente, ¿tengo el deber de notificar? Bueno, tenemos la directiva NIS de 2016, su transposición en España por el Real Decreto Ley 12 de 2018. Y esto, que es lo que sí que deberíais leeros todos, que es la Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes, ¿vale? Por el Consejo Nacional de Ciberseguridad, que fue publicada, está en internet, podéis acceder a ella. ¿Y qué me dice la Guía Nacional de Notificación y Gestión de Incidentes? Bueno, pues te da una especie de clasificación y en función del nivel de peligrosidad y del nivel de impacto que haya tenido el incidente, estoy obligado a notificar o no. También, en función de qué tipo de organización soy, qué tipo de empresa represento, tengo que notificar a unos o a otros, ¿vale? Hay un sistema de ventanilla única, diferente, si afecta a infraestructuras críticas o a organismos públicos o si afecta al sector privado, que seréis la mayoría, me imagino, y acudiréis a INCIBE en ese caso, si no sería al CCN. Y luego, si afecta a la Defensa Nacional, al mando conjunto de ciberdefensa, al CERC que tienen allí. Bueno, te lo explica todo fenomenal en la Guía, a quién acudir, en qué momento. Si tenemos fuga de datos de carácter personal, se va a implicar también la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Y lo bueno o lo malo de todo, o por qué tenéis que conocer esto, es porque hay sanciones importantes si esta notificación no se realiza, ¿vale? A la empresa. ¿Y en qué momento igualmente acudiríais a Policía Nacional? A nosotros nos va a llegar, ¿vale? Si acudís al CERC de referencia, si ven, ellos ven que hay delito, vosotros tampoco tenéis que distinguir cuándo hay delito o cuándo no hay delito, van a acudir a nosotros y nos lo van a pasar. Pero nosotros actuaríamos en caso de ciberdelito. ¿Y cuándo un ciberataque constituye delito? Vamos a verlo. Bueno, en función del modus operandi, es decir, de cómo se realice el ataque y del resultado que produzcan en los sistemas. Por ejemplo, en los ataques contra la confidencialidad, tenemos el delito de acceso ilícito a un sistema de información, ¿vale? Acceso ilícito a los sistemas, a información, a documentos, etcétera. ¿Qué requiere el delito para que sea delito como tal? Requiere que se acceda a datos de carácter personal reservados o si no, en cualquier otro caso, que no sean datos reservados de carácter personal, que se hayan vulnerado las medidas de seguridad. Es decir, si en mi casa tengo un router mal configurado y tengo admin, admin, ¿vale? Y alguien entra, no es delito. La culpa es mía. Esto sorprende, ¿verdad? En un ataque contra la integridad, tenemos los delitos de daños informáticos, es decir, me van a modificar los sistemas, borrado, deterioro o la documentación, la información que hay dentro de mis sistemas. ¿Qué requiere? Requiere que el resultado sea grave. Es decir, si acceden a mi sistema, estaríamos ante el otro delito, pero el hecho de que pongan un punto en un documento, pues no sería este otro delito, el delito de daños, ¿vale? Sería simplemente el de acceso ilícito, si han vulnerado las medidas de seguridad. Y luego, los ataques contra la disponibilidad, el ejemplo del ataque de negación de servicio, requiere que se produzca de manera grave. Lo que decíamos, si me están atacando mi página web, pero no se cae, no hay delito. ¿Qué quiere decir que se produzca de manera grave? Bueno, eso es cuantificable, ¿no? El juez tendrá que determinar si lo que se ha producido es grave o no. Lo que solemos tener en cuenta es que se caiga el sistema. Si el sistema se ha caído y tiene una afectación importante para el trabajo de la empresa o de la organización, por supuesto que va a ser delito, lo tramitaremos como tal. Y bueno, habrá que ir viendo las sentencias y la jurisprudencia que vaya sucediendo de aquí en el futuro, ¿vale? Porque son delitos muy nuevos, de las últimas reformas. Entonces, en los ejemplos que hemos visto de los ciberataques, ¿qué más ocurren? Bueno, en el ransomware, si el resultado es grave, es delito. Casi cualquier ransomware tiene resultado grave porque nos cifra todo y nos paraliza. En los datos comprometidos, vulnera medidas de seguridad, delito. ¿Son datos reservados de cárcel personal? Delito, ¿vale? Lo que hemos visto. Ataques de negación de servicio, si ocurre de manera grave, delito. Un defacement, si el resultado es grave, delito. Es decir, el defacement casi siempre va a ser delito, ¿vale? Si lo consiguen. Y luego el tema de fraudes y extorsión, bueno, por supuesto que son delito, pero es que son delito muy grave. Tendremos que acudir a la policía de manera inmediata porque los fraudes, esas transferencias que se hacen muchas veces, somos capaces de paralizarlas, ¿vale? Si os dais cuenta en ese mismo momento. Y luego una extorsión es gravísima, o sea, acudir a la policía de carácter inmediato. Si no tengo claro qué es delito, qué no es delito, que por supuesto no sois juristas, ni lo tenéis que ser, ni lo tenéis por qué saber, pues acudo a la policía, nos llamáis al 091, os redirigirán al grupo de delitos tecnológicos correspondiente y os podremos asesorar. También tenemos la línea de ayuda de INCIBE, que ahí tenemos un número muy largo, pero que próximamente va a ser el 017. Y luego tenemos un canal de colaboración ciudadana, es decir, yo estoy trasteando por los sistemas y veo una vulnerabilidad y consigo entrar al ordenador de alguien y la he detectado, ¿qué hago? ¿Lo reporto o no lo reporto? ¿Soy un delincuente o no soy un delincuente? Bueno, para que sea delito depende muchas cosas, ¿no? Si vulnero las medidas de seguridad, como hemos dicho antes, y también la intencionalidad, el dolor que tengo, si tengo la intención de hacer algo malicioso. Entonces, bueno, en ese caso no sería delito, pero si tenéis dudas y queréis reportar algo de manera anónima, no hace falta ni que acudáis a vuestro amigo policía, ni que se le digáis a un amigo ni que lo cuente él, ni que os lo calléis, ¿vale? O entráis a la página web de Policía Nacional, en este caso sería www.policia.es, colabora, que sería aquí en ese apartado de la página web donde pone Participa Ciudadana, y luego aquí, Colaboración Ciudadana, en estos temas de hack inético o en cualquier otro, de terrorismo, de drogas, de lo que sea, ¿vale? Podéis hacer comunicaciones allí de manera totalmente anónima. También voluntariamente podéis poner vuestro correo por si queréis que os contestemos, os asesoremos, lo que queráis, ¿vale? Estamos a vuestra disposición. Y luego la denuncia. Soy víctima de un delito, ¿es obligatorio denunciar o no es obligatorio denunciar? ¿Me va a servir de algo? Bueno, es obligatorio para todo ciudadano denunciar un delito público. ¿Qué es un delito público en estos casos de ciberataques? Bueno, pues hemos visto prácticamente dos, ¿vale? Hemos visto el acceso ilegítimo a nuestros sistemas y los delitos de daños, bien sea a nuestros sistemas o a nuestra documentación o bien sea a la disponibilidad de tal sistema. El acceso ilegítimo a esos datos de carácter personal o vulnerando las medidas de seguridad se considera un delito semiprivado, es decir, hace falta la denuncia de la víctima para que eso se persiga. Eso no estaríamos obligados a denunciarlo, pero bueno, si lo denunciamos nosotros nos podemos poner en contacto con la víctima que a lo mejor ni siquiera sabe que es víctima y ofrecerle esa posibilidad de denunciar. ¿Cuándo sería público? Cuando afecta a menores, a los intereses generales o a una pluralidad de personas. Y en el caso de daños, es un delito público, cualquiera lo puede denunciar, bueno, cualquiera tiene la obligación de denunciarlo, pero la diferencia entre público y semipúblico es que nosotros podemos actuar de oficio. No me hace falta que me denuncien para yo perseguir esos delitos. Lo que pasa es que muchas veces si no denunciáis ni siquiera lo tenemos en conocimiento, no nos llegaría. Pero por supuesto, sirve de algo denunciar, eso va a dar inicio a una investigación y es la única manera de que los ataques cesen. Muchas veces nos vienen de fuera de España, sí, pero nosotros tenemos mecanismos de cooperación policial y judicial internacional. Vosotros vais a contener un incidente, lo vais a solucionar, vuestro negocio sigue funcionando, pero va a volver a pasar porque son las mismas personas, al final, las que están detrás programando esas máquinas para que os lancen ataques o lo que sea. Y entonces, estén en la parte del mundo que estén, podemos llegar o podemos intentarlo. Es la única vía de solucionar el problema atajando la raíz, no cortando las hojas del árbol, como se suele decir, sino quitando la raíz. ¿Y qué hago en la denuncia? Bueno, acudo a la comisaría de policía más cercana, donde me van a redirigir, si no en un primer momento, seguro que en uno posterior, al grupo especializado en delitos tecnológicos que los tenemos por toda España. Y aportamos toda la información disponible de esa manera que hemos dicho, los logs que hemos extraído junto con un informe técnico, etcétera, salvaguardando la cadena de custodia, que ahora sí que sabéis lo que es, y lo aporto a la policía en el formato que sea, como en un USB, en un DVD, se puede enviar por correo, como ellos me digan. Y a partir de ahí empezaría la investigación policial. ¿En qué consiste la investigación policial? Por supuesto, sin contar los pormenores, hasta dónde podemos llegar. Pero comprobamos el hecho delictivo, aseguramos y recabamos medios de prueba, evidencias digitales y físicas y de cualquier tipo. No os imagináis a la cantidad de fuentes a las que tenemos acceso, fuentes de información que podemos conseguir. Y con ello, vamos a conseguir atribuir a una persona la participación en los hechos. La atribución técnica, pero nuestra investigación policial nunca va a ser solo técnica. Los grupos de delitos tecnológicos hacemos investigación tecnológica, investigación patrimonial, investigación policial de toda la vida, que vamos a seguir su rastro, sea cual sea. No solo el técnico, sino que lo vamos a complementar con cualquier otro tipo de evidencias. Y con eso, vamos a conseguir detener al culpable, conseguir muchas más evidencias, si hacemos un registro domiciliario, y ponerlo todo a disposición de la autoridad judicial para que sea juzgado y se tomen las medidas que un juez considere. ¿Y qué operaciones de éxito hemos llevado a cabo? Porque todos sois técnicos y estáis diciendo que esto no tiene que ser nada fácil, hay muchas formas de anonimizarse en Internet, el uso de Tor, de VPN, etc. Y encima puede estar en cualquier parte del mundo. A lo mejor están afectadas un montón de víctimas en España, en Europa, en Sudamérica, y resulta que el autor está en Ucrania, por ejemplo. Pues, ¿es posible llegar a ellos? Sí, es posible. Es muy laborioso, es muy tedioso, hace falta muchas veces años de investigación, pero se llega. Y tengo la suerte de poder presumir del trabajo de mis compañeros. En este caso, de la Unidad de Investigación Tecnológica, que ahora se llama Unidad Central de Ciberdelincuencia, resolvieron el caso del virus de la policía. Fue el primer ransomware que afectó a nivel mundial. Estas detenciones se produjeron ya en 2011, 2012. Fuimos pioneros en este tipo de investigación internacional sobre ciberdelincuencia. Y encima fuimos el segundo cuerpo policial del mundo en intervenir bitcoins, en trabajar con criptomonedas. Después del FBI y la DEA, cuando cerraron Silk Road, los segundos fuimos nosotros. O sea, que en España somos pioneros, somos punteros, y encima la investigación estaba tan bien hecha que yo no participé porque ni siquiera era policía. Para mí eran como los héroes donde yo algún día quería trabajar, con los que yo algún día quería trabajar. Y bueno, la investigación estuvo tan bien hecha que se conformaron con seis años, pese a los 18 que pedía el fiscal, se conformaron con seis años de prisión sin tener que llegar ni siquiera a juicio. Y luego, el año pasado, detuvieron al mayor cibercriminal de la historia de España, el mayor ciberatracador del mundo en Alicante. Supongo que conocéis lo que es Cobalt, Carbanac, una APT de las más importantes. Bueno, pues, fueron detenidos aquí en Alicante por mis compañeros de la Unidad Central de Cibercrimen. ¿Y qué hacían esta organización? El sueño de todos, ¿no? Conseguían manipular los cajeros del banco para que extraigan dinero, lo recojo y me voy. Y no solo eso, sino que estuvieron dentro del banco, como sabéis, los sistemas, bueno, las entidades financieras son los que más avanzados están en ciberseguridad, ¿no? Por la cuenta que les traen porque son los más atacados también. Bueno, pues, conseguían estar dentro del banco y permanecer durante meses analizando la operativa y, bueno, consiguiendo cada vez más permisos y más permisos hasta que fueron capaces de modificar el salario el saldo de las cuentas. Entonces, ellos mismos se ponían más dinero. Afectaron a más de 100 bancos en 40 países, ¿vale? O sea, que son investigaciones que se han llevado a cabo a nivel internacional y que se ha conseguido detener a los culpables o a parte de ellos. O sea, que quiero que os quedéis con la idea de que denunciar sirve, de que llegamos a detenerlos y de que se consiguen muchas, muchas cosas aunque sea complejo. Y, bueno, voy a volver al test porque quiero que quede todo claro de lo que hemos ido viendo. A ver. si podemos verlo. A ver si ahora lo tenemos más claro. ¿De qué se encarga la Policía Nacional? ¿De la contención de un ciberincidente? No. Eso lo hacen los CERT. Por supuesto, nosotros tenemos nuestros sistemas de información y un equipo que los gestiona y que los securiza y que se encarga de gestionar los ciberincidentes. Pero a nivel de investigación, a nivel policial, no nos encargamos de contener ciberincidentes. ¿Investigamos ciberincidentes? No todos. La investigación del ciberdelito. Eso sí. Nosotros nos dedicamos a investigar esos ciberincidentes cuando constituyen delito. ¿Nos dedicamos a garantizar la ciberseguridad? No. Eso lo hacéis muchos de los que estáis aquí, ¿no? Los que trabajáis en ciberseguridad y garantizáis la ciberseguridad de vuestras empresas. A ver. ¿Dónde está el siguiente? Veamos esta. Cuando un ransomware infecta mis sistemas, restauro inmediatamente la información de mis copias de respaldo. Esto es lo que haríais porque normalmente entráis en pánico y el jefe está pidiendo que esto funcione y la gente se pone muy nerviosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Pero estáis eliminando un montón de pruebas que nos van a servir para perseguir a los culpables. ¿Recabo muestras de lo sucedido y después restauro la información? Sí. A poder ser, sí. Eso sería lo correcto. ¿Pago y me lo desbloquean? No. Obviamente, nunca hay que sucumbir al ataque. Es verdad que hay empresas que son muy pequeñas, no saben cómo gestionar esto o no sé, o la información es muy relevante, han paralizado el sistema y no tienen copias de respaldo. Bueno, hay gente que lo hace, no, porque estamos colaborando con ellos y estamos colaborando a que esto se siga produciendo. ¿Formateo todo y asumo las pérdidas? Pues casi lo prefiero antes que pagar, pero bueno, depende lo que tengáis ahí, ¿no? El tipo de información que estéis perdiendo y cómo vais a poder trabajar sin ella. En este caso, ¿es obligatorio denunciar un ciberataque? Solo si constituye delito público. Eso es un poco complicado de saber, ¿vale? Vosotros, si queréis, siempre comunicarlo o preguntad, consultad. La diferencia está en si me afecta a mí solo y han vulnerado mi derecho a la intimidad, por ejemplo, han accedido a mi ordenador y bueno, yo considero que no es muy relevante para mí, que tampoco tengo nada del otro mundo, pues puedo no denunciarlo y no perseguirlo, no pasa nada. Pero si es algo que afecta a una generalidad o es algo que ha producido daños en un sistema, sí debería denunciarlo. Es obligatorio. Veamos la siguiente. Cuando aporto la información sobre un incidente a la policía, ¿con pasarles los indicadores de compromiso vale? No vale. A lo mejor de esos indicadores yo llego al autor y estoy capaz de hacerle un seguimiento, de saber dónde vive y ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Pero es que el juez me va a decir ¿pero de dónde sale esto? ¿De dónde sale esta información que le inculpa? ¿Vale? Todo ese proceso tiene que estar por escrito, tiene que estar en algún lado, tiene que estar claro. ¿Aporto toda la información que encuentro en mis sistemas? No, obviamente toda no nos sirve. ¿Les cuento lo que ha pasado y con eso es suficiente? Tampoco. En un primer momento lo podéis hacer, ¿vale? No me ha pasado esto, ¿cómo lo gestionamos? Os vamos a asesorar, os vamos a ayudar, os vamos a acompañar en todo este proceso de recabar información y de denuncia. Pero la correcta sería aporto los datos relacionados con el delito junto con el informe técnico. ¿Es delito que alguien acceda a la red de mi casa sin autorización? ¿Solo habéis acertado un 20%? Parece que sí, ¿no? Que por supuesto. Pues resulta que no. Que solo se vulnera las medidas de seguridad, ¿vale? Esto es una cosa del legislador que solo lo considera de reproche penal, que es de lo último a lo que deberíamos acudir, pues en ese caso. ¿Un ataque de negación de servicio es delito si mis sistemas se ven afectados de manera grave? Habéis contestado más o menos que siempre. Pues siempre tampoco, ¿vale? Tampoco sería delito penal. Y por último, si descubro una vulnerabilidad que me permite acceder a un sistema, bien, en esta ahí contamos con vuestra colaboración. Así que os lo agradezco. No tenéis que tener ningún miedo en reportarnos cualquier tipo de vulnerabilidad o de cosa que descubráis en el ciberespacio. Y bueno, con esto yo creo que para las horas que son os voy a dejar libres. Lo único que quiero terminar que como mañana es el Black Friday me gustaría que miraseis la prensa, ¿vale? Esta noche. No hace falta que os lo leáis aquí. Pero sí que es verdad que hemos publicado consejos para evitar que te estafen. Me imagino que si todos sois usuarios de internet más o menos pues soléis tener cuidado. Sabéis identificar una URL que es maliciosa, sabéis identificar cuando algo no va con HTTPS, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ciertos consejos que podéis tener en cuenta, de hecho, son bastante concretos esos seis puntos y pasárselo a vuestras familias, a vuestros conocidos, a la gente que no controla tanto de internet y del comercio electrónico, ¿vale? Para que tengan muchísimo cuidado mañana. Y nada, muchísimas gracias por aguantar hasta aquí y que disfrutéis del resto del Cibercamp que vienen ponencias muy, muy, muy interesantes. Estamos a vuestra disposición en el 091 y, bueno, esperamos que no tengáis muchos ciberdelitos, pero como es algo que al final va a ocurrir... A ver, ¿dónde está? Creo que la he cerrado. Como es algo que al final os va a ocurrir antes o después, pues por supuesto que ahí estamos para ayudaros. Muchas gracias. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias a ti, María. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Todavía estamos a tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vale, mira, he venido un poco tarde a tu ponencia, pero me ha gustado escucharte. Quería que me contases un poco... A ver, como fuerzas y cuerpos de seguridad que representas aquí ahora mismo, me da la sensación que la legislación nacional se queda un poco coja a la hora de investigar los ciberdelitos, puesto que no estamos hablando de algo físico, sino que se mueve de país, incluso de continente, de forma muy rápida. Yo he estado por mi trabajo en reunión con otras fuerzas y cuerpos de seguridad y es algo bastante complejo de seguir, incluso a nivel europeo. Entonces, me gustaría saber cómo trabajáis el tema este, porque además de estar en constante innovación es un tema muy complicado de darle solución. Como dices, es algo que está en completa innovación, pero tenemos uno de los sistemas legislativos más avanzados del mundo en materia de ciberdelincuencia y de cooperación policial internacional y cooperación judicial internacional. Tenemos una ley que ha sido actualizada en 2015, que eso, para el nivel al que van las leyes es muy moderno, nos permiten cosas nuevas que no tienen en otros países como el registro remoto de dispositivos, es decir, yo puedo infectar con un malware el dispositivo de un investigado y recabar de ahí toda la información, eso antes no estaba contemplado, es algo bastante nuevo, la figura del agente en cubierto informático, etcétera, etcétera. Otras, muchas medidas legislativas que son pioneras y que los países de Sudamérica nos vienen copiando y somos un reflejo de buena legislación y de legislación avanzada, no digo en España simplemente sino en toda Europa porque está normalizado. Sí que es verdad que es muy complejo investigar, pero ¿por qué? Por esas medidas de anonimización que tenemos, porque la gente se esconde detrás de VPNs, de No2Store, pero bueno, llegamos a muchos sitios, no voy a hacer mucho hincapié en qué medidas utilizamos, pero tenemos muchas, muchas medidas de investigación que sí que funcionan. Pese a que sea complejo, y lento y tedioso y todo tiene que estar reflejado en papel, nos ahogamos un poquito en la burocracia, pero al final llegamos y conseguimos muchas cosas y bueno, los delincuentes se sorprenderían de la cantidad de datos a los que somos capaces de acceder. Y luego, hay un tema, bueno, pues que Internet no tiene fronteras, entonces la ciberdelincuencia tampoco. Si yo voy a cometer un ciberdelito en España, seguramente no lo haga desde España porque me va a ser más fácil que lleguen a mí y que me persigan. Entonces me voy a ir a otro país y existe lo que se conocen como paraísos informáticos donde yo puedo contratar servidores que están totalmente al margen de la ley y no dan datos, etcétera, etcétera, o Bulletproof Hosting, por ejemplo, que se llaman, o puedo ir a países que no colaboran con estas autoridades policiales o judiciales europeas. Entonces, al final, el tema de la ciberdelincuencia llega a un punto que la investigación se convierte en un problema de geopolítica, de intereses económicos, políticos, entre estados, entre partes del mundo y eso sí que nos afecta. Pero, aún así, sorprendentemente llegamos a muchos sitios y, por ejemplo, en temas de pornografía infantil no hay nada con lo que se colabore mejor, con lo que se coopere mejor. Todo el mundo está por la labor de ayudar en perseguir a los delincuentes, a las personas, a los autores de pornografía infantil. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta no está relacionada directamente con los ciberataques y todo, pero, bueno, es más relacionada con el tema de la educación. Yo que soy director de un instituto de secundaria y, lamentablemente, cada vez tenemos más... Bueno, es que no sé hasta qué punto son delitos, tan tipificados como delitos. Pues, más historias de estas de que es suplantaciones de identidades de dentro en tu cuenta, de si te grabo algo y luego te extorsionos... Entonces, me gustaría ver si me pudiera resumir básicamente cómo estarían tipificados esos delitos y cuál sería la sanción económica o la sanción penal porque muchos... Es que se lo saben todos. Yo es que soy inimputable, tengo menor de 14 años. Tratar de asustarles, pero es que se lo saben todos. Entonces, por tenerlo muy claro para el día a día poder yo decirles pues, mira, esto, si hacer esto, que sepas que es un delito, aparte de la sanción académica, es un delito. Si te denuncian, te puede caer esto, esto y esto y a ver si... Un pequeño resumen. Bueno, en primer lugar, os invito a que mandéis un correo a participa arroba policía punto es porque tenemos personal especializado en ir por los colegios, dando las charlas y concienciando a los alumnos y a los menores en el buen uso de Internet. Bueno, pues los delitos que más se suelen dar en las aulas, ciberacoso, ciberbullying, todas esas injurias, calumnias que se pueden dar en la red, todo eso sí que es delito. Normalmente, por ejemplo, el acoso, es que habría que ir a cada caso concreto, el acoso requiere que infunda temor en la víctima hasta tal punto que modifique su vida diaria, digamos. Imagínate que tienes tanto miedo de que te pase algo que en vez de ir por una calle la cambias y vas por otra. Pues lo mismo en Internet. Eso sí, sería considerado delito, pero tiene que ser normalmente un hostigamiento de forma reiterada, además de grave. En el caso de la suplantación de identidad en perfiles y demás, no está tipificado como tal. Hay fiscales que sí lo ven como delito, hay otros que no. Bueno, se puede ver en función del caso y de si hay otros delitos asociados, si es algo reiterado, de qué manera han accedido a ese perfil, depende de la forma de acceder, sí que puede ser considerado un acceso ilegítimo o no. Bueno, eso hay que ir caso por caso, pero por supuesto, lo que digo, en materia de formación, concienciación y prevención, participa arroba policía.es y en el caso de un hecho concreto, por supuesto, 091 o llamar a la comisaría que nos van a atender, nos van a asesorar para cada caso concreto. ¿Alguna pregunta más? Como has dicho antes, cuando haces un DDoS, si no tiras la página, es legal. No es delito. No es delito. Entonces, si tú haces un DDoS permanente a la página de policía, si haces, perdón, un DDoS permanente a la policía, pero sin llegar a tirar la página. No es delito. No es delito. No es delito. Bienvenido. No. No es delito y tenemos personal muy capacitado para mitigarlo, así que no hay problema. ¿Te puedo preguntar yo? Perdona. Sí, perdón. ¿Dónde estás? Que no te veo. Por el centro. Vale. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, perdona. Digo que has citado que hay una legislación más novedosa en cuanto a este tema de seguridad, de delincuencia. ¿Esa legislación es la ley de enjuiciamiento criminal o cuál es la que estás citando? Porque sí he visto una serie de artículos en la ponencia que ibas a desarrollar y sí he visto ahí en la propia ponencia una cita, pero ¿podrías decirme de forma resumida cuál es esa legislación? Sí. En Derecho Penal Sustantivo, que sería el Código Penal, tenemos la última actualización de 2015. Y en materia de investigación criminal, que sería esa ley de enjuiciamiento criminal, también la última actualización es de 2015. Luego, las otras que he citado en cuanto a notificación de incidentes, estaría la Directiva NIS, que es europea, de 2016, pero nuestro Real Decreto Ley que la transpone es de 2018. Es todo bastante actual. Pero eso no sería de delitos. Lo de la obligación de notificaciones es aparte de delitos. Eso es más de incidentes, notificar ciberincidentes. Y por otro lado, estaría, hablando de delitos, los delitos sustantivos, es decir, la tipificación de qué es delito y qué no, de 2015, y las medidas de investigación tecnológicas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también de 2015, la última modificación. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Me estaba preguntando qué actuación tendría un abogado en todos estos temas. Porque veo que la actuación de la policía es muy eficaz, hasta estos delitos que vienen desde otros países. Pero me estaba preguntando qué campo de actuación le queda al abogado en este tema. Pues no voy a dar pistas, que se busquen la vida ellos, que si no, nos echan atrás nuestro trabajo. No, la verdad es que se trabaja muy bien dentro de toda la complejidad que tiene el sistema. Vamos aprendiendo de unas investigaciones y de otra. Y como digo, somos pioneros en muchas de ellas y tenemos una larga trayectoria y se lo ponemos muy difícil a los abogados. Muy difícil. Sí, por ahí tenemos... Ah, ok. Muchas gracias. Me encantó tu presentación y tu manera de presentarlo. Quería saber, solo porque hace dos días unos amigos me han recomendado no usar el banking online. ¿O será bastante crímenes con las apps que si hay que tener mucho cuidado o si... Vale, los hay. Los delitos ocurren pero no hay que dejar de usarlo. La tecnología es buena pues ya todo lo que vemos aquí que parece que siempre va de ataques y de delitos y tal. No, la tecnología nos da muchas ventajas y hay que usarlo pero hay que usarlo de manera segura. En el caso de las apps bancarias casi todas llevan un doble factor de autenticación. Es decir, cuando quieres hacer una transferencia o quieres hacer una compra te envían un SMS al móvil que suele ser lo más utilizado entonces no hay problema. Así que es verdad mírate los consejos por ejemplo del Black Friday porque igual que sirven para el Black Friday sirven para todo. Utilizar esas tarjetas de prepago o alguna otra tarjeta que tenga muy poquita cantidad para utilizar en Internet y sí que es verdad que hay apps maliciosas que directamente le roban la información a tu banco entonces no hay nada que tú puedas hacer porque para ti es transparente ya no es un engaño al usuario que es un phishing de una página web donde tú caes y metes tus credenciales. No, hay algo mucho más especializado que ya directamente afecta a la app bancaria y que es totalmente transparente para el usuario. ¿Qué te puede pasar si en fraudes dicen que hay dos tipos de personas? Los que les han robado y los que les van a robar. Sí, es así. O sea, de verdad que son cosas que pasan pero que teniendo ciertos cuidados pues no hay ningún problema. Yo que trabajo en esto y tengo bastante, bastante cuidado sí que es verdad que una vez en la tarjeta por eso hay que ir revisando un poquito los movimientos pues me faltaba dinero y yo dije ¿y este cargo de qué es? Llamé y el servicio que ponía no era. Entonces, bueno, no depende solamente de mí y de cómo yo navego de forma segura porque puede ser que yo haya introducido pues ese número de tarjeta de crédito en los servicios de alguna empresa en la que compro y que luego a ellos les hayan hecho un data breach y esa información esté navegando por la web o por donde sea. Entonces, bueno, pues utilizar tarjetas prepago bien y luego si utilizó credenciales de acceso a comercio o a plataformas de comercio etcétera cambiarlas de vez en cuando. Los consejos de seguridad básicos por si están filtradas por ahí por la red poder ir cambiando nuestras credenciales cada mes, cada tres meses. ¿Es mejor sabes cuando dicen quieres guardar los datos de tu tarjeta para futuras compras? ¿Es mejor siempre ponerla? Es mejor poner nunca. Nunca. Porque cualquier persona que tenga acceso a tu navegador va a tener acceso a esas credenciales. Entonces, es mejor que nunca guardemos las contraseñas en el navegador. Podemos hacer uso de gestores de contraseñas que hay muchos programas que os metéis en la web de INCIBE de la oficina de seguridad del internauta. Hay muchas herramientas gratuitas que puedes utilizar y algunas de ellas para gestión de contraseñas. Si no, tienes que memorizarlas y se salvaguardan de forma segura, cifrada, etcétera. Por allí teníamos a alguien. Hola. Enhorabuena por la ponencia, primero. Gracias. Y luego, supongo que eso dará caso también de autónomos y pequeñas empresas que denuncian. Sí. ¿Habría cabida para especialistas para ponerse en contacto con vosotros? En el sentido de que os costará trabajo comunicaros en la parte informática con ellos. ¿Hay cabida para colaboración con la policía? Es decir, para crear empresas que se dediquen a mediar con vosotros para esa denuncia y determinación. No sé si es necesario porque si una empresa pequeña, grande, me da igual, tiene un incidente, lo primero que va a hacer es acudir a INCIBE. INCIBE les va a ayudar a contener ese incidente y a gestionarlo. A nosotros van a acudir para la posterior investigación policial y cualquiera puede acudir a nosotros en el 091. Hay grupos especializados en delitos tecnológicos por toda España y luego nosotros estamos muy coordinados a nivel nacional. Entonces, no sé, si alguien tiene una duda en una localidad pequeña nos va a llegar la duda o la investigación si es de carácter muy complejo a los servicios centrales o si se va a, no sé, afuera internacionalmente igual, ¿sabes? Es algo que nosotros sí que estamos coordinados y que vamos a gestionar. Entonces, un intermediario entre la policía y esa empresa yo no lo veo necesario. No lo veo necesario ni para la contención del incidente y posterior seguimiento porque INCIBE te ofrece ese servicio. El ministerio ya ve que hay muchas empresas afectadas y está intentando ayudar a empresas y a ciudadanos, a pymes, a autónomos, a todo el mundo. Entonces, INCIBE ya te va a realizar ese soporte de manera gratuita y nosotros, por supuesto, estamos para atender al ciudadano. O sea, que no veo ahí el hueco para una empresa privada. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Vale, mira, quería hacerte otra pregunta en relación con los delitos de odio. Estos delitos que van, pues, desigualdad, bueno, además que cada vez son más crecientes, tanto pues, hay más extremismos y tal. la vía para comunicarlos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, aquella persona que tenga hostigamiento a través de las redes, es un poco diferente del hostigamiento, a lo mejor, de la cosa escolar y todo esto, sino por su... Puedes poner la presentación para que se vea. A ver si... Pues, por su religión, por su opción sexual, etcétera, etcétera. ¿Tenéis un grupo especial dedicado a esto? Sí. De hecho, tenemos... ¿Qué os lo he movido? Ah, vale, es el cable. Tenemos varios grupos dedicados a esto en función de la temática y también gente que participa en Secretaría de Estado porque se está tratando de forma conjunta porque está tomando mucha importancia, como dices, cada vez pasa más y en las redes sociales la gente se piensa que puedes decir lo que quieras sin ningún tipo de repercusión y no es así. Entonces, bueno, en el caso de que hayamos sido afectados y seamos víctimas, lo correcto sería denunciar. Pero en el caso de que seamos simplemente usuarios de redes sociales y veamos algo que pueda constituir delito, a ver si llego... Aquí, ¿vale? De forma anónima o con nuestro correo electrónico. Entramos en la página de Policía Nacional. No sé si lo veis, ahí en la esquina participación ciudadana. ¿Vale? Ahí. Y luego dentro de colaboración ciudadana. Ahí, en función del delito, en este caso, pone aquí delitos tecnológicos, pero ahora otra pestañita de delitos de odio. Entonces, le llega directamente al grupo que se encarga de investigar ese tipo de delitos. Y si no le llega a ese grupo, no te preocupes que entre nosotros nos lo reenviamos al correo, etcétera, etcétera. Así que, sin problema. Esto es a nivel de ciudadanos. A nivel de otras fuerzas y cuerpos de seguridad que les llegue, me refiero, policías locales, que les llegue de otras poblaciones algún tipo de delito o que ellos piensen que es un delito pero no lo tienen claro y cómo articularlo con vosotros, ¿cómo se hace? Pues ahí depende ante quién pongáis la denuncia se va a hacer cargo de la investigación. Si la ponéis ante, no sé, Mossos, el Chaen a Policía Municipal, ellos van a hacer su propia investigación. Entonces, depende. Si es algo ya que, pues imagínate que es algo de Policía Municipal de Madrid pero que se sale del ámbito municipal de Madrid. Ellos nos pueden reenviar, hacer el traspaso, digamos, de esa denuncia. Si no, muchas veces quien coordina es el juzgado. El juzgado, Fiscalía, va a coordinar quién se encarga de ello. Y porque existe una Fiscalía de Delitos de Odio tanto aquí en Valencia como en otras comunidades. Y también existe la Fiscalía Especializada de Criminalidad Informática para todo el tema de ciberdelincuencia que trabajamos con ellos mano a mano. Muy bien. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? A cenar. Bueno, pues fuerte el aplauso para María. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias.